El resultado electoral, el traspiés que tuvo la revolución en Venezuela, electoral, por ahora. Yo les digo, mira, si hoy hubiera elecciones nuevamente en la Asamblea Nacional, la revolución recobraría la Asamblea Nacional y tendríamos una muy buena victoria, hoy por hoy. Pero la prioridad no es hacer elecciones, la prioridad en Venezuela es recuperar la economía, atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda, no estar haciendo elecciones. Cuando venga, cuando venga, cuando venga en el 2018, aquí está clarito el cronograma electoral, 2018, elecciones, aquí está clarito, o alguien tiene dudas, que levante la mano alguien que tenga dudas. ¿Cuál es la prioridad del país? ¿Cumplir los caprichos de una oligarquía o recuperar la economía? ¿Cuál es la prioridad? Ah, Héctor Rodríguez, ¿cuál es la prioridad del país? ¿Cumplir los caprichos de una oligarquía o recuperar la economía? Atender al pueblo, superar el rentismo petrolero, recuperar los precios del petróleo. ¿Cuál es la prioridad? Vamos a hablar claro, pues. ¿Cumplir con unos caprichos de cinco grupos que se odian entre sí? ¿Cumplir con los caprichos de un demonio llamado Henry Ramos Alú? ¿Demonio te dije, chico? Ay, que es un viejito, que un viejito, 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 demonio es lo que eres. Eso es lo que eres tú, Ramos Alú, un demonio. Cada vez te quitas más la máscara esa que tienes ahí, putrefacta, Ramos Alú. Se la pasa metiendo con las mujeres, cobarde, eres un cobarde, Ramos Alú. Métete conmigo, no te metas con las mujeres de la revolución, cobarde.